Muy buenas a todos, estamos de vuelta a un nuevo vídeo Y en el día de hoy, como veis, estamos en Rainbow Six Y bueno chicos, hoy os traigo una partida en la cual Tenemos que hacer dos cositas Una de ellas es remontarla, porque vamos perdiendo 2 a 0, como veis Otra sería la de... Es que es imposible remontar, tío O sea, es que, espérate, lo estoy pensando, voy a pensarlo aquí Espera, ¿y mis plantitas? Aquí A ver, plantitas, ¿creéis que se puede remontar esto? ¿Qué dices? A ver ¡Que sí! Uf, demasiada confianza, plantita No me imaginaba yo que tuvieras esa confianza Vale, pues chicos, vamos a intentar remontar la partida Y aparte, vamos a hacer una cosa Vamos a jugar con el agente Que nos mate, es decir, si yo ahora estoy aquí tan feliz Llega Ash y me mata En la siguiente ronda jugaríamos con el agente de Ash Eso ya sabéis que hicimos el reto hace bastante tiempo Os encantó Así que chicos, si veo que lo seguís petando a like Seguiremos sabiendo más vídeos de ese estilo Ponedme también posibles retillos por los comentarios Y también chicos, quiero mirar una cosa Vale, quería ver un poquito el retroceso Lo he dicho chicos Si veo que lo apretáis a like Y también ponedme más retillos Haremos más veces esto Si no me matan, ¿qué haré? Pues jugaremos Si es que claro, normal que perdamos Compañeros Si es que la jugáis demasiado Eh, jugaremos Con el último agente que haya matado Es decir, imaginaos que el último que mato es Ash Jugaremos con Ash ¿Crees que alguno se asumará chicos? Yo creo que sí Ahí está Ahí está Ahí está Tienen que matarme chicos ¿Me dice que es tan loco o qué? Sí, tienen que matarme Porque me mata alguno Vale, el último que he matado El último que he matado era Ash Y aquí tenemos a Back Back Vale, recordemos, Back Chicos El último que maté era Back Que no se me olvide Porque yo no me concentro en la partida Creo que desde arriba lo puedo ver Creo que desde la ventana lo puedo ver Porque creo que está puesto Por ahí atrás Ahí no hay este Vale, aguantamos Vale, aguantamos Venga IQ Pues chicos El último IQ Pues tenemos que coger IQ Por favor Compañeros No os vayáis No os vayáis Quedaros Por favor Que si no Es que no Es que no creo que la remontemos Es un 2 a 0 Ya es un 2 a 1 Pero si se van encima IQ Ahí lo tenemos Vale Por favor Rainbow Mete a un jugador Mete a un jugador Que nos ayude Por favor Vamos Si no lo meten Pues Estaría muy complicado Pero molaría Tío Que entrara uno Y se quedara Y se quedara Para intentar Remontar Venga compañeros Confío en vosotros Confío en vosotros ¿Qué nivel tenéis? Bueno 129 Bastante bien 108 Oye Ni tan mal Más o menos Parecido al nivel Que tengo yo Yo creo que ahora mismo Tengo 107 O sea Por favor Quédate compañero Quedaros Y ayudad A remontar esto Porque esto Se tiene que remontar Eh Chicos Si no muriera Ninguna vez Pues sería el reto De Juega con el último Que mates Es decir En el caso De que no muera Ninguna vez En toda la partida Porque si no No tendría mucho sentido El nombre del reto Así que chicos Eh Tienen Capcom Trampas ahí Trampas Ahí no Que probablemente Las haya luego A ver si puedo Dejar el drone Vale Esto va a estar complicado A ver A mi me gusta Siempre entrar Por un sitio Bueno ¿Para qué me he puesto A mirar trampas? Ese tiro Te ha dolido Bastante Y si te llego A matar Voy a confiar ¿Vuelvas a mal o no chicos? Yo creo que no ¿Sabes por qué estás Aquí zoco? Porque realmente Creo que sí No te juegas tanto back Míralo Míralo Ahí estamos Esa es Esa es Dime que sigo teniendo el drone Ese es que es donde me voy a ponerme La juego demasiado Me cago en él Que tenía la cabeza Me cago en todo Por favor compañeros Por favor Nos ponemos con cuatro bajitas Dale Dale Ay Dios mío Vamos ya Va a matar Va a matar a Ela ¿No? Sí Creo que era Ela Vale Ahí ya está muerto Ahí ya está muerto Tienen tiempo Tienen tiempo Bien Lo has visto Lo has visto Sigue mirando ahí Por si acaso Lo tienes Bien Vamos equipo Es que no tenéis drone ni nada Tío Tirad algo Vale Ya te has dado cuenta Bueno 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 Que suerte Que suerte Ahí De verte de día Ya lo has visto Ya sabe dónde está Dale Buenísimo Queda más complicado Pero creo que tiene tiros Mete drone ahora Mete drone Hijo mío Vamos La has visto La has visto La has visto La has visto Te lo haces Te lo haces Te lo haces Lo sé Búscale el pixel ahora Vamos a ver compañero Sabes que está ahí Búscale la cabeza O mete drone Pero esta gente ¿Por qué no juega con drones? Vamos a ver Me estoy poniendo muy nervioso En la otra Ah no Era en esta Buena Buenísima Buenísima Vale chicos Yo no sé cómo estamos aguantando esta partida Hemos llegado Íbamos perdiendo Bueno Yo he entrado Iban perdiendo 2 a 0 Y aquí estamos ¿Quién era? Vale ¿Cómo se llama? Ela Ela Por favor no me la quitéis Vale Vale chicos Ahora sí Ahora sí tiene un poco más de sentido el reto Antes ha sido un remix Ha sido un remix realmente De verdad Si nos hubieran metido ya uno Tío Necesitábamos otro más En la partida Tío 5 contra 5 hubiera sido la leche Pero bueno De verdad No sé qué pasa en la partida Chicos Pero está muy muy chula Y quería traeros algo diferente ¿No? Imaginaos ¿No? Siempre solemos jugar partidas Que están empezadas Eh Empezadas Claro que sí Siempre se os vamos a jugar partidas Desde cero O partidas que vamos perdiendo Uno a cero A veces os he traído Una partida perdiendo Dos a cero La hemos remontado Y muy guay ¿No? Pero Hoy Quería traeros otra así Hemos tenido la suerte De que Nos ha tocado Esta partida Y Y ya os digo Me apetecía bastante Porque estas partidas Son de muchísima tensión Es decir Cada ronda es una tensión Es decir No tienes Margen de error Es decir Todo es Ganar Ganar Y ganar Y ahora Defender Voy a intentar jugármela Lo menos posible Cuidito Que suelen pegar tiros Al principio Que ni se ha entrado Que ni se ha enterado Chaval Y yo pensaba Que era un compañero Yo creo que Nos hemos quedado Los dos locos Vamos al punto Solo queda uno Solo queda uno Solo queda uno Que partida No ¿Tú me has muerto? Vale No me la voy a jugar Tico Vamos a aguantar Aunque sea yo El último que queda aquí vivo Siete bajas En serio Siete bajas Madre mía Que partida Sé que está ahí abajo Pero Prefiero Quedarme aquí Aguantando el punto Porque si se meten en punto Y no la lían Eso me dolería Vamos En el cuarsado Es que Vaya remontada Encima con uno menos Vamos Hemos entrado Para ganar Hemos entrado Para ganar Totalmente Vamos No he estado yo aquí Jugando Al parche Este va a aguantar Hasta que salgamos Pero espero que el equipo Sea listo Espero que el equipo Sea listo Y no salga Es que ahora mismo Podría intentar jugarme Al cerrar las ventanas Pero eso ya les daría Un dos contra uno Vaya que yo Imaginaos Estoy cerrando bien Bueno Pues ocho bajas Chicos Ocho bajas O sea Increíble Increíble La partida Increíble De verdad Entramos Y remontamos Así somos nosotros Que Locura De verdad Que Maldita Locura Increíble Increíble Y vamos a mirar A ver si me carga Para ver Que niveles Serán también Porque Quiero Ver esto Que no No Quiero ver esto 147 26 26 Ese quizás Será el más bajito Y este No nos pone el nivel Pero porque se ha pirado ¿No? Este directamente No nos da el nivel O sea Ah vale Te pone 0-0 Si se piran Ah vale Pues chicos No eran niveles bajos Así que conseguimos Una victoria Contra gente Que los trascenía nivel Tenía niveles Así que de verdad Espero que os haya encantado La partida Una locura Hemos entrado totalmente Para ganar Y además Completamos el reto De jugar con el que te mata Aunque realmente Lo hemos petado muchísimo Así que chicos Si queréis más retiro Ya sabéis Ponedmelo por los comentarios Cualquiera que se os ocurra Yo intentaré traerlo Lo antes posible Al canal Y ya sabéis Votadlo para más Suscribíos si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente Adiós